Y se realizó el primer debate del proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra. La normativa busca, según sus impulsores, frenar la especulación en el valor del suelo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, propuso eliminar la disposición sobre la ampliación del plazo que tienen las mineras para el pago del impuesto sobre las ganancias extraordinarias. El proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra suma observaciones de la oposición y el oficialismo. Esta vez la presidenta de la Asamblea Nacional aprovechó el primer debate de la normativa para cuestionar una reforma a favor de las mineras que, según dijo, no guarda relación con el impuesto a la plusvalía. Gabriela Riva de Neira propuso que se elimine la disposición que amplía el plazo que tienen las compañías mineras para pagar el impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos que redactaron el informe señalaron además que estudian alternativas planteadas en la mesa legislativa. Una de ellas, que el impuesto sea menor al 75%, que es la cifra que fija el proyecto, por lo que se considera una ganancia ilegítima al vender un inmueble. Puede ser también modificado de una forma progresiva, como es el impuesto a la renta, por ejemplo, que puede ser el que menos gana, menos paga. Quienes están a favor de la iniciativa consideran que el tributo adicional ayudará a frenar la especulación en el valor del suelo. Luchar contra aquellos grupos económicos que se han beneficiado por años y años en torno al sector inmobiliario. Algunos empresarios, como Pablo Campana, también consideraron que se trata de una normativa positiva, sobre todo para el sector inmobiliario. Va dirigida definitivamente para los inversionistas en terrenos que durante mucho tiempo invertían en tierras para venderles a un mucho mayor valor. Ahora, ese giro de negocio va a ser regulado. Sin embargo, sectores de la oposición aseguraron que el tributo no permitirá que se dinamice la economía. Frena al mercado inmobiliario en plena recesión. Se exonera a los grandes constructores, a los grandes promotores inmobiliarios. Sin embargo, el que les va a comprar pensará dos veces, porque él cuando compra y venda se va a tener que pagar el 75%. Se trata de un proyecto de ley económico urgente, por lo que debe ser resuelto antes de concluir este año. Silra, Tras la Viña, Gama Noticias.